...hace dos años a María José se le encendió la bombilla... ...todo empezó con esta lámpara que ella misma diseñó... ...para decorar su propia casa... ...y que causó furor entre familiares y amigos... ...te importaría hacerme una especial para un amigo mío... ...que se casa, yo por supuesto... ...o otra amiga mía, mira es que es el cumpleaños de mi hija... ...me encantaría hacerle la silueta del perro... ...tú podrías... ...así que tras 28 años volando como azafata... ...María José decide aterrizar definitivamente... ...y convertir en un prometedor negocio... ...lo que hasta entonces sólo era un hobby... ...la clave del éxito, la originalidad... ...mitad lámpara, mitad cuadro... ...con siluetas retroiluminadas personalizables... ...desde su casa en Marbella ella misma las diseña... ...y se encarga de cada detalle... ...se venden por internet... ...pero también ha conseguido colocar su producto... ...en 96 tiendas de toda España. ...pues gusta mucho porque causa curiosidad, ¿no?... ...sobre todo, cuando se ve como... ...eso que es una lámpara, un cuadro... ...la misma curiosidad entre los clientes de este restaurante... ...preguntó un montón de clientes por el tema de las lámparas... ...así, gustan, gustan, ¿no?... ...y a muchos de ellos le hacen esta foto y todo... ...¿a que le hacen fotos?... ...ay, qué curioso, qué ilusión... ...yo he empezado justo con la crisis... ...entonces la gente me decía... ...pero bueno, ¿cómo vas a empezar con esto ahora?... ...espérate que pase esto... ...no, cuando tienes una idea y quieres ir para adelante... ...lo demás te sobra... ...Ese tesón la ha llevado a exponer sus diseños... ...en las muestras de decoración... ...más importantes a nivel nacional... ...y de la mano de Estenda... ...ahora prepara el salto a países asiáticos como Catar. ...vale, como aplicándote, esto se enciende y se apaga... ...ahora le voy a poner el B... ...B, este tiene... ...1, 2...